...y otras cinco personas perdieron la vida durante un accidente aéreo en República Dominicana. Ha despegado con siete personas a bordo de la terminal para vuelos privados del aeropuerto de Punta Cana, rumbo a Samaná. Quince minutos después del despegue, la nave ha caído en un campo de golf ubicado en el área hotelera de Playa Bávaro. Ha chocado contra un árbol. Según los testigos, tras el impacto se han sucedido varias explosiones y el aparato se ha incendiado. Ha quedado irreconocible. Vimos tres cadáveres, tres cuerpos, y ante el peligro eminente que representaba una posible explosión de la aeronave, lo que ocurrió después, ellos pude preparar tres afuera y tres que estaban calcineados. Ninguno de los tripulantes ha sobrevivido al accidente. Entre ellos viajaban dos turistas españoles, otros dos bolivianos, dos de nacionalidad británica y el piloto dominicano. De momento se desconocen las causas de la colisión. La torre de control del aeropuerto de Punta Cana no recibió comunicación alguna por parte del piloto antes del impacto. El piloto no tuvo muchas chances de planear ni hacer ninguna maniobra.